Sin lugar a dudas, una de las noticias que más ha impactado al mundo del espectáculo en los últimos días, tiene que ver con lo que está sucediendo con Pampita y un nuevo romance. Fue Janina Latorre quien decidió manifestarse al respecto. Y es que en L.A.M., el programa que lleva adelante Ángel de Brito a través de la pantalla de América TV, vieron todos los detalles del romance de la modelo y conductora con Martín Pepa, un polista oriundo de La Pampa, a quien conocería desde hace muchos años. A este hombre lo tiene en vista de los 17 años porque se conocen desde que eran chicos. Fueron juntos de viaje de egresados y ahí nació un altuito que nunca se dio, comenzó diciendo Janina Latorre delante de cada uno de sus compañeros de programa. Él estuvo casado, se separó hace cuatro años, tiene un hijo de siete años, la ex mujer vive en Estados Unidos y él va y viene, apuntó la angelita sin guardarse absolutamente nada. Sin embargo esto no fue todo, ya que inmediatamente fue por más. Siempre les quedó que cada vez que se reencontraban, o ella estaba de novia, o él estaba de novio, y nunca pasó nada. Ella camina a Luján todos los años con la mamá de Martín, explicó en torno a lo que viene sucediendo con Pampita tras su separación de Roberto García Moritán. El 3 de octubre ella le dijo, ya que vos estás soltera y Martín estás soltero, ¿por qué? Y juntó ahí. A partir de ahí empezaron a hablar, empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada. Pampita dijo Milo mandó la virgen, sentenció. El 4 de octubre